Vamos a hablar de un caso que nos ha llamado mucho la atención y estamos haciendo un seguimiento. Ustedes recuerdan el caso de Reinaldo Ramírez, un joven que había sido condenado, estaba siendo procesado por un asesinato, si mal no recuerdo. Le dieron 30 años de cárcel y era porque lo habían confundido y se parecía al asesino. Es más, ni siquiera estaba en esa ciudad cuando sucedió eso. Pero bueno, esta historia nos las va a recordar su abogado. El doctor José Luis Celada con nosotros, vía Skype desde Cochabamba. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Priscila. Un saludo muy cariñoso para usted, para todo su equipo, a toda la cadena y especialmente a toda la población de nuestro lindo país. Doctor, por favor, para refrescar la memoria al país, cuéntenos un poquito la historia de Reinaldo, su cliente. Claro que sí. En este recordar que el 24 de noviembre del 2014 se suscitó un feminicidio en la ciudad de Santa Cruz en la que vecinos advertidos de la quema de una casa, advirtieron del hecho a la policía y se constituyeron en el lugar, llegando a establecer la existencia de una persona de sexo femenino fallecida de nombre Verónica Menacho Chilo, mas no lograron encontrar al autor del hecho y a partir que de ahí se inició un proceso de investigación, entre comillas, por parte de la policía y del Ministerio Público, llegándose a suscitar una detención ilegal de Ricardo Ramírez en la ciudad de Cochabamba, detención que además se había producido a través de mecanismos ilegales, tal como una cita por Facebook a través de un perfil falso para citarlo a la terminal de buses de Cochabamba y ahí personas que no se identificaron como funcionarios policiales, vestidos de espil procedieron a su acción sin exhibirle ningún mandamiento de aprehensión ni la comunicación procesal iniciarse o de ver si iniciar un proceso penal contra él es así que inmediatamente se llevó a la fuerza especial de lucha contra el crimen en Cochabamba donde es sujeto a torturas, tratos degradantes y manos con el ánimo de arrancarle una confesión y que él pueda confesar de que fue el autor de ese feminicidio, Priscila Bueno, ya se da con la verdad, se esclarece la situación él sale de la cárcel, yo recuerdo que fue noticia y titular en diferentes medios de comunicación lo tuvimos nosotros también, ¿qué pasó en este último tiempo? Bien, yo conocí hace un par de meses a la familia Ramírez a Reinaldo y Gabriela, su hermana que en realidad ella, la hermana de Reinaldo fue la que desarrolló todo un proceso de investigación privada no contenta con ya contarse con una sentencia de condena de 30 años sin hecho indulto y estas indagaciones particulares por parte de la familia llegaron a dar con el verdadero autor es así que hace más de un año se logra desvelar el sistema de justicia cómo había estado funcionando en este caso y pues se llega a dar con el verdadero autor y se da la liberación de Reinaldo Ramírez la pregunta era, ¿qué había pasado después de que varias autoridades críticas nacionales, autoridades jurisdiccionales autoridades del órgano, del concepto de la magistratura habían echado un grito al cielo por este escándalo de terror judicial pues se habían quedado en las disculpas para los jueces y operadores de justicia y pues eso es lo que alarma en este caso porque se ha dado un total abandono en cuanto a la indemnización que corresponde a las víctimas del judicial y ahora más que nunca creo que es necesario que en el país hablemos, debatamos y se den fundamentalmente respuestas pero no informadas sino respuestas a través de acciones concretas que tienen que traducirse a la indemnización justa y oportuna de las víctimas del error judicial ¿Cuál es el procedimiento? Después de un año que no hubo una indemnización ¿qué están haciendo ustedes? Bien, nosotros hemos cursado precisamente el día de ayer dos notas importantes cursadas al presidente del Estado Plurinacional así como al ministro de Justicia Haciendo conocer uno, la necesidad de la pronta indemnización en este caso y además los fundamentos constitucionales y de normativa internacional que hacen procedente una indemnización ahora por parte del Estado de Bolivia antes de que la familia Ramírez deba verse obligada a peregrinar y demandar justicia a nivel internacional ciertamente Priscila en nuestro país se habla muy poco de estos casos de indemnización de inocentes y víctimas del error judicial y hay una aparente confusión incluso este año a inicios del año 2018 el viceministerio de Justicia cursó una nota a la familia Pires a Rinaldo Pires para decirle que debería esperar los resultados de los procesos penales que se instauraron contra los jueces fiscales y policías y recién él como persona individual recurrir a un proceso de reparación del daño por la vía civil aspecto que no corresponde en estos casos y quizá es bueno ahora esclarecer de que el tema de la responsabilidad civil emerge como consecuencia de un delito que comete una persona particular y la responsabilidad civil que persigue autor del delito y a su patrimonio sin embargo esto es algo totalmente distinto a lo que es una indemnización de víctimas de error judicial que a diferencia de la reparación del daño tiene como presupuesto no la comisión de un delito sino la violación de derechos humanos por parte de órganos y agentes del sistema jurisdiccional y esta obligación de indemnización corresponde ser atendida por el Estado en este sentido han sido ya pronunciados varios casos a nivel de la justicia o del sistema interamericano de derechos humanos corresponderá citar casos emblemáticos como el caso Velázquez Rodríguez Gómez Cruz Solís Corrales entre otros que se han producido contra el Estado de Honduras y ahí la Corte Interamericana ha sido muy clara en determinar que en estos casos el Estado con un principio de responsabilidad debe asumir indemnización fortuna de las personas que son víctimas de error judicial Bueno vamos a hacer entonces el seguimiento todavía no se ha tenido ninguna respuesta de estos ministerios Así es sin embargo pese a que esta experiencia tan negativa para Fernando Ramírez ha sido tan catastrófica le ha marcado de por vida esta experiencia tienen aún una reserva de esperanza en las autoridades nacionales estamos convencidos de que con un mejor criterio el ministro de justicia y el presidente con la sensibilidad que debe tenerse frente a estos casos asuman una respuesta positiva y esperemos de que pronto estemos dando una línea de tratamiento a estos casos que como hemos podido ver los últimos días ya están dejando de ser casos excepcionales y vemos cada vez está develando el modo de administrarse la justicia el modo de acusarse ya no hay crimen y castigo si no hay castigo y luego viene crimen entonces no podemos estar en un estado donde se busque la necesidad se tenga mejor dicho de tener un rostro del delito y se coloque cualquier rostro el que se parezca incluso fisiológicamente muy bien doctor es solo para cerrar como está Reinaldo que está haciendo donde está trabajando bueno yo debo agradecer este espacio y este contacto a usted Priscila a todo el equipo por temas logísticos y de horario ellos no han podido estar en este contacto yo estoy haciendo su presentación y me corresponde decir que Reinaldo no es la misma persona tiene muchas secuelas bastante negativas que le imposibilitan establecer un modo de vida cotidiano él por el momento no está trabajando él ha intentado primero reconstruir su vida encontrar una familia devastada por este flagelo de la mala administración de justicia y él de a poco va teniendo confianza en la sociedad en las autoridades pero ciertamente este tipo de experiencias nos dejan ver los abogados que no conocemos ciertamente la realidad penitenciaria la realidad de este tipo de flaqueros que producen los graves errores judiciales doctor le agradezco le agradezco mucho por haber estado con nosotros y vamos a estar en contacto para ver qué sucede y qué responden los ministros muchísimas gracias por este contacto yo soy el agradecido y aprovecho este contacto permítame estamos cerca de mediría para felicitar a todas las mujeres de nuestro país mañana es el día de la mujer a través suyo una mujer empática en los medios a todas las mujeres de la cadena y por supuesto a nuestras madres esposas e hijas un cordial saludo muchísimas gracias por este contacto un abrazo para usted también igualmente bueno amigos nos vamos a separar unos instantes y ya retornamos con más en todo Apulma un abrazo